Autocine en Los Reyes festejará el Día del Padre con una función de lucha libre espectacular y la lucha estelar de leyendas, Fuerza Guerrera y Octagon, Octagon y Fuerza Guerrera siendo pareja con hijo del pirata Morgan y Shocker. Estos últimos han calentado los ánimos después de las declaraciones del hijo del pirata Morgan y Shocker le responde de esta manera. Octagon, prepárate, porque un servidor y Fuerza Guerrera te vamos a romper la madre. Shocker, a ti te voy a enderezar la matrícula, perro santo. Mi querido Piratita Junior, si quieres enderezar algo, aquí está esto, que lo endereces. Y mejor ir a su papá, que te cambie los pañales, porque yo no acostumbro limpiar niños. Cuídate y te espero y nos vemos el 19, a ver si es cierto que como rojas duermes, maricón. ¡Gracias!